Las mentiras de César Augusto, según Gloria Anchondo ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de iniciar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos La temática de Antonio Pedro, los misterios de Antonio Pedro Infante Siguen a la orden del día Cada día surgen nuevas pistas, nuevas evidencias, nuevos relatos De personas que fueron muy cercanas a Antonio Pedro En este momento amigos vamos a analizar, vamos a compartirles esta información Gloria Anchondo acaba de revelar que César Augusto Infante Que mintió trágicamente, mintió de una manera brutal En su video que realizó con el Youtuber Grusgi En el cual él afirmaba que había conocido a Pedro Infante En este caso a Antonio Pedro Y afirmó una gran cantidad de situaciones que sorprendieron enormemente A todos los suscriptores, a todas las personas que estamos inmersos en este mundo Youtube Y que no solamente Youtube sino que realmente se viralizó en todos los medios de comunicación Aquello de que Pedro Infante pues no pereció en aquel accidente del 57 Y que Pedro Infante fue Antonio Pedro Pero Gloria Anchondo amigos echó por tierra todo lo que César Augusto había comentado Y tú te estarás preguntando ¿Quién es Gloria Anchondo? Evidentemente un nombre que no ha surgido mucho en las temáticas de Antonio Pedro Infante Pero que sin embargo amigos es un realmente un testimonio sumamente importante Sumamente notable, destacable en el mundo de Antonio Pedro Ya que se trataba ni más ni menos que de la última pareja sentimental del gran Antonio Pedro Así es amigos la señora Gloria Anchondo fue la pareja sentimental de Antonio Pedro Y quien más puede conocer a una persona sino su pareja sentimental Pues ella Gloria Anchondo, la señora Gloria Anchondo manifestó algunos puntos que te voy a mencionar Que mencionó ella eran unas verdaderas mentiras dichas por César Augusto Infante Así que vamos con ellas Número uno Que no conoció a Antonio Pedro Así es amigos Según Gloria Anchondo César Augusto jamás conoció a Antonio Pedro Y esto contrasta con lo que César Augusto manejó en ese tan polémico video Diciendo que había conocido a su presunto abuelo Antonio Pedro Gloria Anchondo dijo que no Que en ningún momento ella fue testigo, partícipe de que esto hubiese sucedido Que como lo sabía ella, como sabemos nosotros en realidad Que Gloria Anchondo hace, o de donde saca esta información Pues dice Gloria Anchondo, César Augusto se lo dijo a ella directamente Le dijo que no conocía a Antonio Pedro y que inclusive había pues lamentado no haberlo conocido realmente en vida Entonces amigos, ella manifiesta que César Augusto no conoció a Antonio Pedro Punto número dos Que nunca se vieron en 1999 Y esta negación de la señora Gloria Anchondo surge en base al primer punto amigos Ya que ella manifestó que César Augusto nunca conoció a Antonio Pedro Y por lo tanto evidentemente pues nunca se pudieron haber visto en 1999 Punto número tres Que no existe ninguna foto de Antonio Pedro Infante con los tigres del norte Así es amigos, la señora Gloria Anchondo ve que esto aunque es irrelevante para nuestra temática Pero señala que César Augusto realmente miente al realizar esto que dice que tiene estas fotografías Ella dice pues en que momento realmente yo no se de esa situación Su pareja sentimental manifiesta no conocer ninguna foto de Antonio Pedro con los tigres del norte Punto número cuatro Que nunca se vieron a escondidas Así es amigos, César Augusto Infante manifestó en ese polémico video Que se veía a escondidas con su presunto abuelo Antonio Pedro en algún lugar Pero la señora Gloria Anchondo, pareja sentimental de Antonio Pedro manifiesta y pregunta En un video que realizó, pregunta ¿Dónde se vieron? ¿Cuándo se vieron? ¿Cómo se vieron? Porque ella dice, si César Augusto dice que se vieron en México Pues ella allí estuvo presente todo el tiempo, dice yo te hubiera conocido Si se vieron en Delicias, pues ella dice evidentemente tampoco Entonces, en ningún show inclusive ella manifiesta que no se veían ni siquiera en algún show De los múltiples shows o presentaciones que daba el gran Antonio Pedro, amigos Y que además Antonio Pedro y la señora Gloria Anchondo, pues siempre andaban juntos En Delicias, por ejemplo, siempre andaban en carro, siempre andaban moviéndose juntos Entonces, ¿en qué momento se cuestiona ella? ¿En qué momento se vieron a escondidas Antonio Pedro y César Augusto Infante? Y toda esta información, amigo, que te estoy regalando Surge de un canal llamado, el canal llamado Capitán Cruz, amigo Un canal que pues está comenzando Donde la señora Gloria Anchondo, pues trabaja en conjunto O ha entregado algunos de sus testimonios a este youtuber También investigador, Antonio Pedrista Capitán Cruz Que ha sido duramente atacado por otros sectores de este mundo De los Antonio Pedristas que están divididos Hay algunos muy egocéntricos que atacan y atacan Y pues Capitán Cruz es uno de los grandes atacados Y el cual pues te voy a dejar aquí abajo el link de su canal Para que lo visites y veas toda esta información que te estamos regalando Que es muy, pero muy importante, amigos Punto número 5 Que nunca tiraron a Antonio Pedro en las oficinas En las instalaciones de Churubusco después de golpearlo La señora Gloria Anchondo manifiesta en este polémico video Manifiesta que los sicarios, los narcos O los golpeadores de Antonio Pedro Infante Pues no van a, ella dice, no van a ir a tirar a una persona Después de darle una paliza a las afueras del lugar de trabajo De su lugar donde trabaja Porque pues no suena lógico No parece ser lógica esta cuestión Entonces ella señala que esto es una reverenda mentira Punto número 6 Que no tiene pruebas, amigos, de que Antonio Pedro se miraba con Ángel y con Pepe Infante Sin embargo, amigos, un elemento muy importante Que debemos rescatar en este momento Es que la señora Gloria Anchondo Pareja sentimental de Antonio Pedro Infante Si afirma que Antonio Pedro se veía con Ángel y con Pepe Infante ¿Por qué se veía? Porque evidentemente esto sería una prueba tangible De que Antonio Pedro era ni más ni menos que el gran Pedro Infante Punto número 7 Que nunca lo llevó a ningún consultorio Ella señala a la señora Gloria Anchondo Que es falso Porque evidentemente si nos regresamos al punto número 1 Dice César Augusto nunca lo conoció Que apareció en este tema de Antonio Pedro Realmente hasta que Antonio Pedro ya había pasado a mejor vida Y también hace un duro señalamiento Contra otro personaje que también apareció Posterior a la muerte de Antonio Pedro Infante Y es Omar Pérez Salomón Ella se cuestiona dónde estaba Omar Pérez Salomón ¿Por qué no apareció para defender a su amigo Antonio Pedro Antes del deceso de Antonio Pedro? Así lo dice la señora Gloria Anchondo ¿Por qué aparece hasta después de la muerte de Antonio Pedro Infante? ¿Por qué no antes? ¿Sí? Evidentemente son sus palabras Número 8 Que no se llamaba Pedro Antonio Hurtado Borjón Y es que es de la manera en que César Augusto en ese video lo llama Pudiese ser un error evidentemente porque todos nos equivocamos Amigos, amigas Y esto de estar hablando frente a la cámara Muchas veces de manera improvisada como en este momento Sí, evidentemente es complicado Tenemos un guión, claro está un guión que vamos siguiendo Algunas palabritas claves que nos ayudan Pues a ir realizando un discurso más elaborado Pero la mayor parte es improvisada Evidentemente pudo haberse equivocado Al manejar que se llamaba Pedro Antonio Hurtado Cuando sabemos todos evidentemente que el nombre Que tenía Antonio Pedro era José Antonio Hurtado Borjón Y bueno amigos, esto es lo que queríamos comentarte el día de hoy Las afirmaciones de la señora Gloria Anchondo Última pareja sentimental del gran Antonio Pedro Infante Donde realmente ella señala que César Augusto está mintiendo de manera descomunal Porque lo más importante señala ella Es que nunca conoció al gran Antonio Pedro Infante Nunca se entrevistó con él Nunca se vio escondidas Nunca interactuó Y por lo tanto No puede tener tanta información Respecto a las idas al médico Respecto a tantas cuestiones Que el señor César Augusto comentó en aquel polémico video Amigos Y bueno pues es lo que queríamos comentarte el día de hoy Los señalamientos de la señora Gloria Anchondo Que son sumamente importantes Sumamente notorios Que toman gran importancia en este ambiente Antonio Pedrista Y también pues invitarte a que visites el canal del Capitán Cruz Donde podrás encontrar mucha información Bastante buena, bastante interesante Y bueno amigos pues esto es todo lo que queremos comentar el día de hoy Una video reacción a estos comentarios de la señora Gloria Anchondo Esperemos que te guste este video Y pues si te gustó regálame un like Para que YouTube recomiende este video A más personas Suscríbete a este canal Que a los True Vlogs, Misterios y más Yo me despido No sin antes recordarles que Konishiba Bye Chau 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 Gracias por ver el video.